¡Oye, señor! Y usted, la cadera no lo deja. ¡Ahí no vaya, vaya! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, a ver. Se sacó el ancho. Casi se cae, señor. Cuidado, a ver. Ya tiene la primera lesión. Hay que rescatar las tarjetas porque no son necesarios. Ahí está, ahí está la caída. ¡Mire, mire, mire eso, mire eso, mire eso! Ahí está la primera lesión en las nachas. Tremenda caída.